Vamos a seguir informando los análisis que se han realizado de pruebas de COVID-19 en universidades de nuestro país. No reflejan que la nueva cepa del coronavirus que circula en Reino Unido esté hasta el momento en Ecuador. Pero existen probabilidades de que la vacuna sea efectiva a esta variación de la enfermedad. Veamos. Ante la situación que se vive en Europa y específicamente en Reino Unido, con el nivel de propagación de la nueva cepa o característica del coronavirus, científicos de universidades de Ecuador explican de qué se trata esa enfermedad que ha llevado a varios países del mundo a cerrar sus fronteras. La variedad del virus del sur de Inglaterra, si bien tiene una velocidad de contagio mayor, no es más letal que el virus con el que hemos estado viviendo. La semana pasada corrimos más de 100 genomas de virus. De más de 20 provincias del país, ninguno tiene la secuencia génica que tiene entonces el virus de Inglaterra. Mientras que Gabriel Trueva, que pertenece a la Universidad San Francisco de Quito, asegura que lo que se debe poner en consideración son algunas características que se presentan en Europa y que no están en Ecuador. La razón para que piensa la gente que se propaga más rápido es porque hay partes de Inglaterra que prácticamente el 60% de los casos positivos tienen esta variante genética. Eso quiere decir que este virus se está transmitiendo más fácilmente que las otras variantes genéticas que estaban ya en la zona. Ambos profesionales creen que las medidas del gobierno controlarán en gran manera, lo que podría reflejarse en los próximos meses con el número de infectados. Mire, cualquier medida que suba el nivel de alerta de la población es bueno. Porque yo he visto que la gente está relajada, la gente piensa que ya esto ya está pasando, que la enfermedad está a la baja y esas son las cosas que hacen que rebrote la enfermedad. Informó Charlie Pisa. Tenemos que estar conscientes y atentos de esta nueva cepa. En Ecuador, hace algunos meses atrás, ya existieron el estudio respectivo y se descubrieron 170 nuevas cepas que realmente no tenían un efecto tan drástico, tan mortal como la primera que llegó de Wuhan, de China. Pero bueno, en este caso todavía no se conoce el COVID-19 como tal que viene desde el Reino Unido. Esta nueva cepa que está alertando a todo el mundo. En todo caso, esperemos que la vacuna tenga un efecto realmente positivo en las personas que lo van a adquirir.